¡Ven, ven, ven, atame, traca, compadre! La hora tiene el proyecto de servicio de uno. Agoña se iba a andariego y aquí ninguno ya temblando el tiempo, el machete se pone a temblar la tierra. ¡Qué chimalú! Ayer me lié con el diablo que dice que es que es muy bravo, me fregué una machetera que yo me quedé asombrado. Me tiré el carril para atrás y el colchón me lo calcé y del primer machetazo la cola se la boté. Continuamos la pelea y antes que la gente viera con la puta del machete le pinté una calavera. Y el que no quiero creer que me quiera parar toda, que se acerque para acá que yo le cuento la cola. Y el que no quiero creer que me quiera parar toda, que se acerque para acá que yo le cuento la cola. Cuando el diablo se vio herido, se puso en forma de araña, se me vino como un tiro y casi, casi me agarró.